Derecho por la pista, parada Lolo, ahí cede y trote, vámonos, abro, bien, la rienda derecha siempre fija, no suerte la derecha, círculo aquí, círculo aquí en el centro, no suerte la derecha, cede un poquito la izquierda, ahí mira, mira, combina como trota, ve, eh, paso Lolo, bien, paso, muy bien, trote otra vez, vámonos, venga, cede la izquierda, que trote, más trote, ahí, paso de nuevo, bien, trote otra vez, paso de nuevo, bien, rienda libre, ahí, que no se espere el trote, eh, le pide tres veces, paso trote y ya se espera el trote, para rienda libre.